Amadeus Mucho más música con Pepe Mix Una noche te bastó para curarme Entre besos que era el amor de tu vida Me dejé llevar, fingí, tragarme el cuento Y tomé de ti lo que me convenía Eres hábil, eres rompecorazones Y ante tu belleza no hay quien se resista Pero ahí perderán el invicto a tus traiciones Y no seré un idiota más para tu lista Qué lástima Porque llegué a sentir que te quería Pero al tocarme mi piel se dio cuenta Que tus caricias son de utilería Tú pierdes más después de noches tan inolvidables Mañana llorarás al darte cuenta Que tú y tu amor pa' mí son desechables A todos mis amigos yo les pido Me guarden un minuto de silencio También una oración en mi memoria Con todo corazón y sentimiento Que lleven sus plegarias hasta el cielo Allá cerca de Dios y de su gloria Allá donde algún día todos iremos A dar cuenta total de nuestra historia De mi alma yo les dejo mis recuerdos Pidiéndoles perdón por mis errores También un pensamiento de cariño Las gracias a los que me lleven flores Dicen que tengo Un corazón de piedra Porque a mí nunca me han visto llorar Yo no lloro Porque no puedo Ni tampoco me remedio con llorar Ni tampoco me han visto llorar Murió mi padre Yo estaba ausente Murió mi madre Y me pongo yo a pensar Que en este mundo Todo se acaba Y ya nada Se remedia con llorar Desde muy joven Me gustaba navegar Mi madrecita Siempre se ponía a llorar Y me decía No te vayas a tardar Tal vez un día No me vayas a encontrar Murió mi padre Yo estaba ausente Murió mi madre 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 Se remedia con llorar. ¿Dónde andará mis ojitos que no se acuerdan de mí? Y yo cuando pienso en ellos, los quiero confreder, sí. Sí, mi amor, no te interesa que se haga tu voluntad. Pero no andes con rodeos, háblame con la verdad. Son unos ojitos negros que yo no puedo olvidar. Pero si no me comprenden, que se vayan a volar. Al cabo que en esta vida, otro amor no ha de faltar. Desde que nos conocimos, entre tus redes caí. Por esos besos tan dulces, todito me lo creí. Mucho más música con Pepe Mix. Me pides, por favor, guarde el secreto. Que no se entere nadie que me amaste. Que estás comprometida en matrimonio. Y que en poquitos días vas a casarte. Soy hombre de palabra y te aseguro Que él jamás sabrá que fui tu amante Mis labios no pronunciarán tu nombre Mis labios los que mil veces besaste Yo te deseo que seas feliz aunque me muera Yo sin ti porque en mi pecho no guardaré rencores Soy jardinero del amor y en mi jardín fuiste una flor Que me embriagó Con sus magníficos olores Pensaste que yo te iba a rogar Volver a volver a suplicar Volver a suplicar en cabo de rodillas Pero eso solo es en tus sueños Porque aún me sigues viendo en la cama en que dormías Apuesto que te has de despertar Queriéndome abrazar, deseando mis caricias Si mi olor lo vuelves a encontrar En el mismo colchón y en esa almohada mía Pues cómo crees que se va a quitar Si aún de vez en cuando me enredo en tus cobijas No pertenezco al mundo donde vives No sé ya eso me causa gran tristeza Tú vives incrustado en la fortuna Yo vivo encadenado a mi pobreza Pondré mi corazón bajo mil llaves Para que ya no puedas lastimarlo Si quieres divertirte ve a la feria Ahí podrás comprar hasta milagros Tú miras el amor según su monto Le niegas el valor en las pasiones Prendido en esperanza estoy viviendo Tú vives destrozando corazones A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra Y una red para pescar Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi penor Estor esperando Que él se acuerde De mi vida el gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor Mucho más música con Pepe Mix A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi canoa, mi guitarra Esperando Esperando Que él se acuerde De mi vida el gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor Déjeme llorar Por un gran cariño Por un gran cariño No quiero que nadie Se apiade de mí Se apiade de mí No quiero que nadie Me miren llorando Quiero estar sola Solo con mi dolor Ella decidió Ella decidió Irse de mi lado Pidiendo que hiciéramos Una tregua de amor Pero al aceptarlo Sabía que perdería Y ahora estoy pagando Por mi decisión Déjenme solo Déjenme solo Quiero estar con mi dolor No quiero que nadie No quiero que nadie Se conduela de mí Con una botella De vino He de olvidarla Quiero esta noche Aunque sea esta noche Quiero saborear Mi derrota Aunque intente olvidarte Borrarte no he podido Sabía que lloraría Lágrimas de amor Aquella casita Que fue nuestro nido Hoy se encuentra triste Huele falta No estás pensando Demasiado corazón Y te aconsejo Lo decidas de una vez Quiero saber Quiero saber Si lo que sientes por mí Se acerca un poco A lo que yo siento por ti Aunque me duela La verdad Quiero saber Porque esta duda No me tiene nada bien Me das motivos Para volverte a llamar Para volverte a llamar Luego te escondes Y no quieres contestar Ya ven Ya ven Dime de una vez Lo que tú sientes Voy a confiar En tu palabra Que no miente Si tú me quieres Haz conmigo Lo que quieras Si es lo contrario Date ya La media vuelta Porque yo soy De aquellos hombres Que se entregan Y en el amor Siempre mantengo El alma abierta Decide si le vas a entrar Decide si vas a pasar O ya no estorbes Más la puerta Amadeus Ahora me voy No me lo repitas Que estoy recogiendo Las cosas precisas Para irme a un hotel Un par de pijamas Jabón Zapatillas Y un par de camisas Para no volver Ahora me voy No me lo repitas También me he cansado De tantas mentiras De no serte fiel Aquí en esta bolsa Me cabe la vida Me cabe la vida Con ella a la espalda Soy libre otra vez El día El día El día que puedas Me mandas Con alguien Las cosas que ahora Pudiera olvidar El libro de mi amor El libro de versos Que yo te leería Los días Los días felices De mi propiedad De mi propiedad Las cosas comunes Las tiras al aire Que vuelen Que vuelen sin rumbo Y nos juntan De nuestro estado civil No te dé pena Diles que somos amantes Entre nosotros No hay firmado Ni un papel Y sin mandarles A ninguno Invitación Y sin testigos Ni jurar Ante ni un juez Y sin ni un cura Que bendiga Nuestra unión Y aunque nos digan Que lo nuestro No es correcto Y que nosotros Nos tenemos Que olvidar Que me lo diga El que acepte Que es perfecto Que perdone Si no acepto Pero traes La realidad Si te preguntan Diles tú Con altivez Que no te ofrezco Ni dinero Ni diamantes Que entre nosotros No ha existido El interés Que simplemente Somos dos Buenos amantes Me habían herido El corazón A quemar ropa Llegué de urgencia Hasta tus brazos Para sanar Mi dolor Pero lo dulce De la miel Que hay en tu boca Se fue directo Por mis venas Ya no tengo Salvación Me hiciste adicto A tus efectos Secundarios Ya lo ves Necesito Que me internes Hasta el fondo De tu piel Salió peor El remedio Que la enfermedad Volver a enamorarme No era mi intención Pensar que te busqué Pa' olvidar Alguien más Y ya no te saliste De mi corazón Salió peor El remedio Que la enfermedad Ahora Ni un segundo Te puedo olvidar Tú me has cambiado Miedos Por felicidad Necesito De tu aliento Para respirar Tu amor Es como un cáncer En mi cuerpo Y ya no quiero sanar Me hiciste adicto A tus efectos Secundarios Ya lo ves Necesito Que me internes Hasta el fondo De tu piel Salió peor El remedio Que la enfermedad Volver a enamorarme No era mi intención Pensar que te busqué Pa' olvidar Alguien más Y ya no te saliste De mi corazón Salió peor El remedio Que la enfermedad Ahora Ni un segundo Te puedo olvidar Tú me has cambiado Miedos Por felicidad Necesito De tu aliento Para respirar Tu amor Es como un cáncer En mi cuerpo Y ya no quiero sanar Y ya no quiero sanar El vestido La toalla Que no estrenas No sabrás Si está tersa Si no toca tu piel Al brillo de tus ojos No hay que se le compare Pero si no los miro No sabré de su intención El roce de mis labios Tiene un toque de vino Pero si no los pruebas No sabrás De su sabor Por eso yo te pido Que me pruebes corazón Ven, úsame sin miedo Toma ya la decisión Ven, úsame mis caricias Mi cuerpo y mi calor Ven, úsame y decide Si te quedas o no Mucho más música Con Pepe Mix Cuando era un chiquillo Que alegría Jugaba la guerra Noche y día Saltando una verja Verte a ti Y así En tus ojos Algo nuevo Descubrir La rosa decía Que eras mía Y un gato me hacía Compañía Desde que te fuiste Yo no sé Por qué La ventana Es más grande Sin tu amor Y el gato que está De nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás No sabes mi amor La noche es bella Presiento que tú Estás en esa estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Más de que sabrás De mi sufrir Porque en mis ojos Con las lágrimas Y así suenan Los principales De Nuevo León En la bolsa De mi saco Me encontraron Tu retrato Amadeus Y después de reprocharme Mi presencia Lo rompió Cuando lo estaba Rompiendo Sentí mucho Sufrimiento Aquí dentro De mi pecho Y el corazón Me dolió Casi llorando Le dije Que eres parte De mi vida Que tú me entregaste Tu amor Sin poner condición Sin contratos Ni firmas Que tú Si me sabes Querer Así como Lo manda Dios Que no eres Egoísta Que sabes Y aceptas Que yo Apertenezca A las dos En la bolsa De mi saco Me encontraron Tu retrato Con desprecio Los pedazos En la cara Me aventó Sentí dentro De mi alma Lo mucho Que yo Te quiero De este amor Tan verdadero Que a mi esposa Se enteró Así llorando Así llorando Le dije Que eres parte De mi vida Que tú Me entregaste Tu amor Sin poner condición Sin contratos Ni firmas Que tú Si me sabes Querer Así como Lo manda Dios Que no eres Que no eres Egoísta Que sabes Y aceptas Que yo Pertenezca A las dos Me puse A colgarle Un letrero A la casa Humilde Pero honrada Que te di En el solo Dice Se vende Porque ya No quiero Acordarme De ti Apenas Lo había Colgado Llegó Un comprador A mi lado Tenía dispuesto A tratar Le dije La vendo Barata Porque en ella Me engañó La ingrata Que no supo Nunca Mi amor Apreciar Y que su mirada Reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Mi dada La quiero Mi dada Mi dada Mi dada Mucho más música Con Pepe Mix Comenzaré Por olvidarme De su nombre Y de mis labios Borraré Todos sus besos No va a ser fácil Y va a ser peor Si no lo intento Debo arrancarla Pronto De mi pensamiento De un solo taco He de sacarla De mi alma Porque sé bien Que poco a poco No podría Voy a romper Cada eslabón De esa cadena No va a ser fácil Pues la quiero Todavía No va a ser fácil Callar un corazón Que está deshecho Que sufre Y se desangra Aquí en mi pecho Porque no quiere Dejarla De querer No va a ser fácil Y con las pocas fuerzas Que me quedan Voy a luchar Aunque mi corazón No quiera Quiere olvidarla Aunque mi corazón Se muera Y hace acabar Con el dolor De su querer Amadeus Amadeus A mi playa Nadie viene Estoy solo Estoy solo Frente al mar Mi canoa Mi guitarra Y una red Para pescar Por las noches Por las noches Yo le canto A la brisa Y al palmar Y a la luna Que ilumina Mi tristeza Y mi penor Esperando Esperando Que él se acuerde De mi vida El gran señor Y dejar La playa sola Y reunirme Y reunirme Con mi amor Ahora en la voz Del heredero De mil coronas Arce El rey De mil coronas Lo dice Rey de mil coronas Yo mi día No puedo ser Después de tres Si siempre Sigue el rey El rey De mil coronas Y no acostumbro Tomarle un trago A la botella Que otro le toma Sé que tienes Un querer Lo supe ayer Dicen también Que como a mí Lo quieres Dímelo ahorita Con tu boquita Si su cariño Mi amor Prefieres Porque yo no sé Perder Ha de saber Que siempre Sigue el rey El rey De mil coronas Y aunque el galán Que le quiera entrar Tendrá que pasar Sobre mi persona Y esto es Un heredero de Nuevo León De mil coronas Y yo mi día No puedo ser Después de tres Si siempre Sigue el rey El rey De mil coronas Y no acostumbro Tomarle un trago A la botella Que otro le toma Sé que tienes Un querer Lo supe ayer Dicen también De mil coronas Amadeus